¿Qué es la parroquia de Misaguayí? Hola, mi nombre es María José Tapia y yo trabajo actualmente en el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia de Misaguayí. Nosotros estamos localizados en la región amazónica y como ustedes pueden ver, atrás mío tenemos dos ríos, que es el río Napo y el río Misaguayí. Ambos juntos forman uno de los principales afluentes del río amazónico, pero en los últimos años hemos estado teniendo serios problemas con el río, ya que la afluente del río es mucho más fuerte y de esta manera las inundaciones están causando graves daños, sobre todo a las comunidades indígenas que viven en las orillas del río Napo. Es difícil que las familias indígenas puedan trasladarse a lugares más altos, ya que ellos utilizan el agua para cocinar, para lavar y también para sus sembríos. Pero la única opción para adaptarse al cambio climático en las orillas del río amazónico es trasladar las casas en las zonas más altas. Gracias. 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 Gracias.